Cierra los ojos, sabe no estás, siente saber, no pudo dar más Se acerca, se aleja, son distancias no más Sigue mirando de lejos, lo que ya no, lo que ya no está Todo lo que sé, es que pudo ver, a través de sus ojos con toda claridad Si una luz halló, y se encaminó, es que solo confió en sus pasos en plena oscuridad Trataste de esperar, de pensar qué pasará Dividiste en mil partes más Este rompecabezas Y hundiste lo que tenías En el fondo de este mar, dejaste que se lleve el viento Todo, todo lo demás Todo lo que sé, es que pudo ver, a través de sus ojos con toda claridad Si una luz halló, y se encaminó, es que solo confió en sus pasos en plena oscuridad Solo sí Solo sí Solo sí Solo sí Y es que solo confió en sus pasos Y es que solo confió en sus pasos 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 Gracias.